Super Clean, fanáticos de la limpieza. Mucha cantidad de gente haciendo la fila para tomar el colectivo y trasladarse hasta el centro invernal. Nosotros ahora llegamos a la zona de Moreno, entre Veschet y Palacios. Aquí hay una de las paradas, de las tantas paradas que tiene esta cuadra, que está la línea a Cerro Catedral. A esta hora no es mucha la gente que está esperando. Entendemos que ahora va a pasar dentro de algunos minutos nada más la línea que va al Cerro. Y bueno, nos vamos a mover un poquito para ver y tener la posibilidad de hablar con la gente que está esperando aquí en el colectivo. Que, como decimos, hay antecedentes de carita y una fila que llega casi a Palacios. La molestamos un minuto, turista. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿hace cuánto está esperando? Ah, 10, 15 minutos. De ahora, Isabel. Bueno, el pequeño. ¿Ya han usado anteriormente la línea Catedral o es la primera vez? Primera vez. ¿Sí? Primera vez. Bueno, ¿se asesoraron con el tema de la suba y demás? Sí, sí, la fui a buscar hoy. ¿Qué le parece con el tema de las tarifas? Si le dijeron cuánto es y demás. ¿El pasaje en colectivo? Bueno, me parece bien, acorde. Esperando nomás ahora el colectivo y a... De un poquito y nada más. ¿De dónde es? De Rosario. De Rosario. Bueno, bien entonces, a disfrutar. La vemos con el termo, los culipatín. Todo. Armadísimo ya para llegar al Cerro, ¿no? Sí. Gracias. No, por favor. Bueno, acá acaba de llegar el 72 que va a aeropuerto. A ver acá si nos movemos. ¿De dónde? Colombia. De Colombia. ¿Primera vez que van a usar la línea del Catedral? Primera vez, sí. ¿Se asesoraron con el tema de la tarjeta, la sube y demás? Sí, todos nos lo explicaron. O sea, no nos asesoramos antes, pero acá todos han sido súper amables y nos han explicado todo. ¿Qué le dijeron en cuanto a los horarios? A mí sí no lo entendimos. Nos dijeron como cada hora. Luego nos dijeron a las 15 y 15. A las 3 y 15. Pensábamos que eran 3 y 15 y era 15 y 15. En fin, no entendíamos, pero ya hay una aplicación que tiene como los horarios. Y bueno, están súper bien. ¿Y ahora cuánto están esperando acá? Ah, ya media hora. Sí. ¿Para ustedes poco, mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿Están acostumbrados a esperarme de ahora? Pues no, no, no. En Colombia eso pasa así. Bueno, pero bueno, ya nos decían que ahora pasa en breve, en 5 minutos más, está por aquí, ¿no? Vale, sí. Bueno, a disfrutar de la nieve, entonces. Sí, eso esperamos. Gracias. Bueno, Nati, allí la palabra de turistas de Rosario, de Colombia. Bueno, están con toda la exposición del visitante cuando llega a Bariloche, con buena energía, buena onda. Está claro que es la primera jornada de la que van al cerro. Y bueno, por ahora marcha todo bien en cuanto a los horarios de colectivo y a las esperas, ¿no? Media hora me parece que para los haylochenses está dentro de todos los parámetros normales, si bien para la gente de Colombia es mucho. Pero bueno, así las cosas. Aquí en el cerro, después de que se han viralizado varias discusiones, ¿no? Entre usuarios y choferes en distintas líneas. Bueno, por ahora, tranquilo, acá el asunto en la parada de Moreno, con una fila que, insisto, tiene poco más de 10 metros. Nosotros hemos sido testigos por ahí de filas que llegan hasta la esquina de Palacios. Tal vez eso se da más en plena temporada y cuando hay presencia de nieve en gran parte de la ciudad. Pero bueno, así las cosas. Aquí en el centro, en una de las paradas de mi bus, del transporte urbano a Catedral. Hay muchos condimentos que hoy ayudan también, ¿no? No hay una lluvia intensa, no hay nieve. Esperemos que el colectivo pase pronto. Así pueden disfrutar los turistas del cerro Catedral y también, por supuesto, los residentes. Gracias, Walter. Hasta luego. No, no, no. Iba a decir, iba a agregar que, bueno, que no es la parada para hacer una parada que recibe mucha cantidad de gente. Es muy chica. Tiene apenas... Son dos compartimientos de dos metros cada compartimiento. Es muy poco. El 90% de la gente espera afuera porque no entran. Así que, bueno, ese es otro de los detalles.